11 de octubre, Santa Soledad Torres Acosta Al canonizarla el Papa Pablo VI, el 25 de enero de 1970, dijo de ella Unió una vida hecha de humildad y de amor Este es el resumen de esta vida Humildad en su origen sencillo Sus padres, un modesto matrimonio dedicados a la industria Nació en la calle Flor Baja, donde hoy se levanta el Teatro Lope de Vega en Madrid El frío, 2 de diciembre de 1826 La naturaleza tampoco fue demasiado generosa con ella Ya que era de baja estatura, enfermiza, inapetente, asmática y con la vista delicada Pero lo suplía con creces las dotes de espíritu que fueron, sobre todo, durante toda su vida Su madre, Antonia Acosta, era una fervorosa cristiana y trató de educar a su hija en las virtudes cristianas Especialmente en la honradez, en la sinceridad, en el amor hacia el prójimo y en una acendrada devoción a Jesús e Eucaristía y a la Virgen María Estas serán durante toda su vida las notas características que procurará vivir María Soledad y tratará de inculcar a sus hijas espirituales y a sus queridos enfermos A pesar de sus poco agraciadas dotes físicas, en lugar de encerrarse en su casa Se lanza al apostolado que ejerce en la parroquia de San Martín, con gran fruto y el aplauso de todos cuanto la conocen Sobre todo pasa largos ratos en una casa de pobres ancianos que atienden las religiosas de la caridad Allí consuela y da conversación y ayuda en cuanto se presenta a las pobres ancianitas A una la toma de la mano y la acompaña a donde ella intenta ir y sus piernas o cabeza ya no le rigen A otra le cuenta alguna noticia agradable que se ha enterado que pasa en España o fuera de nuestras fronteras A una tercera le lee una cartita que ha recibido de un familiar A otra, todo su día lo gasta en ayudar a aquellas personas que ya se gastaron en favor de los demás y que ahora necesitan ayuda y consuelo Se siente feliz María Soledad en aquel ambiente Frecuenta una escuela gratuita, pues sus padres no pueden pagarle un colegio de gente rica También en este campo del saber hace procesos que admiran a profesoras y compañeras Todo esto le servirá para cuando el día de mañana a la Divina Providencia le abra nuevos caminos en favor de estas mismas personas que ya desde ahora roban su corazón Don Miguel Martínez es el típico párroco del barrio madrileño de Chamberí Él ha visto que por la calle van muchos ancianitos abandonados y sobre todo se entera de que en varios pisos hay ancianos y enfermos que nadie se acuerda de ellos y le ronda la idea de organizar un grupo de mujeres que les puedan visitar y atender Ya tiene seis mujeres un tanto avanzadas de edad para ello Se entera nuestra joven, 25 añera, María Soledad Torres Acosta y se presenta a aquel grupillo para ver si la necesitan Será la séptima y el alma del grupo Como todo aquello se ha hecho un tanto demasiado rápido y sin apenas formación de un serio noviciado pronto van abandonando aquella especie de asociación que se llamó Devotas de María y queda casi sola nuestra joven María Soledad No se desalienta A los cinco años es nombrada superior general de aquel naciente instituto que, como dirá el Papa Pablo VI, al canonizarla era único en su género y nadie la había precedido con este carisma de visitar a los enfermos en su domicilio Se difunden, llueven las vocaciones también las dificultades Pero gracias a Dios y el tesón de la madre fundadora durante los 30 años que dirigió el Instituto de Siervas de María ministras de los enfermos se solidificó y se extendió en muchas naciones El 11 de octubre de 1887 moría en Madrid consumida por su gran caridad Otros santos de hoy Plácido Nicasio Germán Ginés Fermín Gracias por ver el video